Siglos XIII, XIV y XV fueron prolíficos en la construcción de templos góticos cristianos, tanto en la Francia como en la Inglaterra de la época, aunque no únicamente fueron estos territorios protagonistas en la creación de arquitectura monumental. Al sur del viejo continente, en la Italia del siglo XIV, se levantaría una de las catedrales más famosas y más bellas del mundo, la Catedral de Florencia. Esta construcción, Patrimonio de la Humanidad, fue ideada por los arquitectos italianos de la época de tal manera que su arquitectura en planta respondiese exactamente a las proporciones del rectángulo alfa. Y como era tendencia en la arquitectura de la época, utilizaron el rectángulo beta prima para el transepto. La nave de la Catedral de Florencia fue diseñada a partir también del rectángulo beta prima, y este último rectángulo estaba relacionado directamente con el rectángulo beta prima que definía el transepto de la misma catedral. En este caso, el eje central del transepto parece que fue la referencia a partir de la cual proporcionar la arquitectura en planta de la nave de esta catedral. Tan importante era el patrón geométrico para el diseño de los templos cristianos de la época, que como no podía ser de otra manera, el alzado del templo fue diseñado también a partir de las proporciones del patrón geométrico. A unos 300 kilómetros de Florencia, en Milán, se inició a finales del siglo XIV otra mundialmente famosa catedral, el Duomo de Milán. Este templo cristiano es la sede episcopal del archidiócesis, y su construcción se alargó hasta bien entrado el siglo XX, debido a que fue objeto de todas y cada una de las personalidades y reyes de las diferentes épocas para añadir espacios, motivos decorativos o añadidos arquitectónicos. Sus arquitectos originalmente fueron franceses, y sus naves laterales son reflejo de la arquitectura gótica francesa, aunque ya en época renacentista diversos constructores italianos tomaron el relevo. Lo que es innegable es que la arquitectura general en planta del templo fue diseñada a partir de las proporciones del rectángulo beta prima, pero su transepto, en este caso, fue diseñado a partir de un rectángulo uno por dos. Lo que no dejaron pasar los arquitectos franceses fue volver a utilizar el rectángulo beta prima para diseñar el alzado de la nave central de la catedral, recordando a las de Reims o Bourges. Durante los siglos XIV y XV, no solo se construyeron enormes templos cristianos en Italia, sino que también podemos encontrar pequeños templos de culto como el construido en Roma a mediados del siglo XVI, llamado Iglesia de San Andrea de Viñola, en honor a su arquitecto, Jacopo de Viñola. Este pequeñísimo templo cristiano fue construido en nombre del papa Julio III. Lo que es realmente fascinante es ver cómo tanto los grandes templos cristianos como los pequeños proyectos arquitectónicos respondían al patrón geométrico como herramienta de diseño arquitectónico, y es que este pequeño templo fue diseñado en planta en su totalidad en base al rectángulo beta y su alzado en base al rectángulo alfa. ¿Y qué estaba sucediendo en la arquitectura del reino de España en los inicios y en pleno renacimiento? Pues que se siguieron construyendo templos cristianos por todo el reino. La catedral de Sevilla es un claro ejemplo de ello. Su construcción se inició a principios del siglo XV, en los terrenos ocupados anteriormente por una antiquísima mezquita. La construcción de la catedral se prolongó durante siglos hasta bien entrado el siglo XIX, ya que durante las distintas épocas se anexaron a ella sacristías, capillas y salas capitulares. Podemos comprobar que su arquitectura en planta presenta un diseño totalmente rectangular sin un ábside, absidiolo o girola que lo corone. Teniendo en cuenta que su primer arquitecto fue un maestro francés proveniente de Rouen, es muy interesante poder analizar que este espacio rectangular parece estar diseñado en su totalidad directamente por el rectángulo alfa. Ya en pleno siglo XVI se construyó la catedral de Segovia, conocida como la dama de las catedrales, por sus dimensiones y presencia. Su estructura se finalizó en el mismo siglo XVI, aunque durante los dos siglos siguientes se siguieron completando y decorando capillas y retablos. Es una de las catedrales góticas más tardías de Europa, aunque tiene evidentes rasgos de las corrientes renacentistas que inundaban el viejo continente. Su arquitectura en planta recupera la aplicación del patrón geométrico, tal y como lo hicieron las catedrales góticas de León o Burgos. Las proporciones principales del templo parecen responder al rectángulo alfa, añadiendole un ábside y deambulatorio en su extremo. Además, en alzado, podemos comprobar, de nuevo, que sus proporciones parecen estar definidas a partir del rectángulo beta, haciendo clara referencia a toda la tradición y simbología volcada en el patrón geométrico. Y una vez más, los arquitectos utilizaron el rectángulo beta' para dimensionar su nave central. Durante la segunda mitad del siglo XVI, a pocos kilómetros al norte de Madrid, ya convertida en sede de la corte del reino de Felipe II, se construyó, por orden de este mismo rey, el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Esta famosísima construcción, Patrimonio de la Humanidad, alberga una basílica, un monasterio, una biblioteca, un colegio y un palacio real. Lo que es realmente sorprendente es comprobar que el famoso rectángulo que definen sus imponentes muros responde exactamente a las proporciones del rectángulo beta. Antes de llegar a la construcción más reciente estudiada en el hallazgo, es importante subrayar que los templos cristianos seguían siendo construidos por todo el territorio de la vieja Europa. Es por ello que es muy importante fijarnos en catedrales construidas, por ejemplo, en Austria, ya durante el siglo XIX, como la Iglesia Botiva de Viena. Tras la Revolución Francesa y décadas después de evitar la entrada de Napoleón en Viena, la construcción de este imponente templo cristiano duró poco más de 25 años. Es una clara demostración del estilo neogótico y sus planos fueron realizados por el famoso arquitecto Henrik von Verstel, uno de los arquitectos responsables del diseño y crecimiento de la actual ciudad de Viena, ya que fue responsable de la construcción de varias iglesias y palacios, entre otros proyectos. De hecho, este arquitecto se inspiró en la Catedral de Colón, construida 600 años antes, y del mismo modo que los arquitectos de la Catedral de Colón, Verstel, del que también se especula su relación con la masonería de la época, sin duda recuperó la tradición de aquellos diseñadores, utilizando de nuevo el rectángulo beta prima para las proporciones que forman las torres, nave, coro y ápside con deambulatorio del templo. También se sirvió de las mismas proporciones para diseñar la nave del templo en proporción a su ápside, y volvió a utilizar las mismas proporciones para el transepto del templo. Resulta evidente entonces que algunos de los arquitectos más importantes del siglo XIX siguieron utilizando la tradición milenaria de aplicar el patrón geométrico en la arquitectura monumental europea. El paso por la histórica Viena nos permite entrar ahora en la que es, cronológicamente hablando, la última de las construcciones estudiadas por el hallazgo, que no podía ser otra, que la Sagrada Familia de Barcelona. Su construcción se inició muy a finales del siglo XIX y es la obra maestra del famoso arquitecto Antonio Gaudí, es la obra que mejor representa el modernismo catalán y está en construcción hoy en día. También se ha especulado muchísimo acerca de la posibilidad de si Antonio Gaudí formó parte de las logias masónicas de la época. Esto es terriblemente contradictorio al hecho de que la persona que lo nombró responsable de las obras de la Sagrada Familia fue Joan Martorey, uno de los ortodoxos arquitectos cristianos más importantes de la época. Entonces os estaréis preguntando, ¿Antonio Gaudí utilizó el patrón geométrico como herramienta de diseño arquitectónico para definir las principales proporciones de la Sagrada Familia? Vamos a verlo. Aunque el diseño final ha variado mínimamente desde los planos originales de Gaudí, se puede comprobar que en planta, Antonio Gaudí siguió utilizando el rectángulo alfa añadiendole un ábside y deambulatorio en su extremo para definir las principales proporciones del templo y el rectángulo beta de la misma longitud para definir la longitud del transepto excluyendo sus ocho torres de entrada. Por lo que se puede afirmar que Gaudí, de algún modo, fue iniciado en esta tradición arquitectónica milenaria y la aplicó hasta el siglo XX, hasta nuestros días. Pero la aplicación del patrón geométrico no solo acaba en el diseño en planta del templo. Como no podía ser de otra manera, en alzado, Gaudí no dejó nada al azar. Utilizó el rectángulo alfa a partir, y esto es muy importante, de la misma anchura que en su diseño en planta, para proporcionar el alzado total de la nave del templo, y añadiendo el rectángulo beta con la misma altura, puede comprobarse que realmente define de nuevo la longitud del transepto excluyendo sus ocho torres, recordando muchísimo al diseño en alzado de la Catedral de Segovia y haciendo una completa referencia al patrón geométrico. Está claro entonces que Antonio Gaudí utilizó el patrón geométrico como herramienta de diseño para definir las principales proporciones del templo, pero hay una cuestión en la que no hemos profundizado en este octavo capítulo, y seguro que ya os habréis dado cuenta, que es cómo acotar las medidas concretas, las longitudes concretas de los rectángulos alfa y beta cuando estos intervienen en el diseño arquitectónico de los templos. Vamos a profundizar en ello. Sabemos que los rectángulos alfa y beta tienen longitudes iguales a 14 o múltiplos de 14, pero desgraciadamente, como ocurrió cuando el hallazgo estudió la arquitectura de la antigua Grecia, no ha llegado hasta nuestros días documentación o planos originales de las construcciones medievales, renacentistas y modernistas estudiadas, que no solamente acotasen las construcciones, sino que también especificasen qué medida concreta de longitud utilizaba en cada una de las construcciones levantadas durante el segundo milenio de nuestra era. Sin embargo, sabemos que Gaudí utilizó el metro para el diseño de la Sagrada Familia y tenemos infinidad de documentación arquitectónica que nos permite acotar hasta el último rincón de su arquitectura, así que vamos a ver qué nos encontramos. Una de las claves del diseño arquitectónico de la Sagrada Familia es el conocido como módulo de Gaudí, de 7,5 metros de longitud. Este valor es la distancia entre los centros de las columnas que forman la nave del templo. Lo realmente increíble es comprobar que si escalamos el plano en planta a partir de esta medida, la longitud total del rectángulo alfa y beta es de 77 metros, múltiplo exacto de 14. Y no solamente eso. Realizando el mismo ejercicio en alzado, la altura de ambos rectángulos vuelve a ser 77 metros. Es decir, Gaudí utilizó los mismos rectángulos alfa y beta de longitud 77 metros, ambos, para diseñar por completo la planta y el alzado de la nave de este excepcional templo cristiano. Y por si todavía queda alguna duda, igual que vimos en el capítulo 3, donde se exponen las diferentes pruebas de que el patrón geométrico realmente fue utilizado como una herramienta de diseño, en la Sagrada Familia hay una prueba expuesta a la vista de todo el mundo, que no es otra que el cuadrado mágico, obra de Joan María Subirax, artista catalán, autor también de toda la escultura y la fachada de La Pasión, y, confeso devoto, de la obra de Antonio Gaudí. El cuadrado, como seguro que ya sabréis, tiene la propiedad matemática de sumar el valor de 33 con los números de cada una de sus filas, columnas y diagonales, haciendo clara referencia a la edad de Jesucristo al morir, y también, como especulan algunos, a los grados totales dentro de la masonería. Aunque esto es una mera especulación. Lo que sí que queda claro es que matemáticamente el cuadrado mágico de Subirax se puede leer como una matriz matemática. Si se lee dicho cuadrado como una matriz matemática, nos encontramos algo realmente maravilloso. El primero de los números es la unidad, y los dos números que le siguen son el 11 y el 14, la mismísima base del patrón geométrico. Y este dato, ahora sabemos, que no se puede defender como una mera casualidad. Juntos, hemos repasado 5.000 años de historia de la arquitectura. Juntos, hemos podido demostrar que los primeros faraones utilizaron el patrón geométrico como herramienta de diseño para definir las principales proporciones de su arquitectura. Juntos, hemos podido ver como el patrón geométrico trascendió a la cultura del Antiguo Egipto y a sus propias culturas. Juntos, hemos podido ver como griegos, romanos, coptos y europeos medievales utilizaron el patrón geométrico como herramienta de diseño y como fuente de conocimiento. Pero si recordáis, en la presentación de la primera temporada del hallazgo se expuso que Egipto no era ni el final ni el inicio de este viaje. ¿Dónde se creó? ¿Dónde surgió por primera vez el patrón geométrico? ¿Quién fue realmente su creador? ¿Queréis averiguarlo?